Vamos a irnos hasta nuestros estudios, había ya la televisión en la ciudad de Santa Cruz, nos acompaña el señor Javier Urenda, quien es presidente de la Asociación Departamental de Porcicultores de Santa Cruz. ¿Cómo está Diego Montaño? Los saluda desde los estudios de La Paz. Buen día Diego, ¿cómo está? Y gracias por el espacio. Muy bien, hablemos acerca de estas 5.100 toneladas de carne de cerdo garantizadas para el mercado interno rumbo a lo que van a ser las fiestas de fin de año. Así es, año a año el sector viene programándose para esta fiesta. Evidentemente dentro de esa programación se planifica la producción un poco mayor de cantidad de animales y también un poco de sobreventa de la producción con el único fin de poder abastecer a la canasta familiar. Hablemos acerca de las diferentes garantías que tiene y por supuesto los procesos de control de calidad de la carne que se va a ofrecer en los diferentes centros de abasto del país. Bien, nosotros como productores y luego de más de 10 años de trabajar en un control estricto en el proceso sanitario, en el manejo nutricional de los animales y obviamente ahora con una buena compañía por parte del SENASAC en el control de la trazabilidad de los animales hasta mataderos, nosotros como productores garantizamos una carne de altísima calidad y con un nivel nutricional superior, digamos, a hace 20 años atrás que favorece muchísimo, digamos, al sabor, a la disponibilidad de carne y ya no de grasa en la carne pero más allá de ello ya nosotros no controlamos ni los mercados, ni controlamos los motaderos entonces es una labor más de las autoridades municipales para llevar ese control, ¿no? Sin embargo, damos la plena certeza de que la calidad de carne está garantizada porque con el uso de nuevas tecnologías genéticas y la nutrición hemos logrado que sea un producto de altísima calidad. Señor Urenda, ¿qué elementos hicieron posibles para que mejore la calidad y se incremente la cantidad de producción de carne de cerdo en el país en los últimos años? Bueno, esa es una visión particular del sector que en búsqueda de ir mejorando de manera permanente y con la particularidad especial de un plan estratégico a 10 años estuvimos viendo las oportunidades de invertir en tecnología vale decir, no solamente infraestructura y equipamiento sino también en genética y la tecnología nutricional eso nos llevó a empezar a tener mejores resultados productivos y lograr de alguna manera aumentar con la misma cantidad de vientre mayor cantidad de lechones, ¿no? Entonces, es una tendencia que si nosotros no la seguimos como país en el corto plazo podemos quedarnos relegados como potenciales proveedores de carne de cerdo en los mercados internacionales. Respecto a los mercados internacionales y ahora que lo menciona ¿cuál es la situación en cuanto a la exportación de carne de cerdo de Bolivia hacia otros países y a qué países generalmente se exporta? Bien, Bolivia no exporta absolutamente nada de carne de cerdo esto debido a que todavía no hemos cumplido con algunos de los programas sanitarios impuestos por la OIE en este caso específico es la erradicación de la peste porcina clásica pero sin embargo hay países interesados en poder tener, digamos, nuestros productos independientemente del estatus sanitario. La última visita que se hizo a Vietnam y a China demostró ese interés y también demostró la apertura por parte de esos mercados para lograr agilizar un poco el proceso, digamos, de los protocolos y que nosotros podamos tener este mismo tiempo que son aproximadamente 6 a 7 meses para hacer una cierta planificación, digamos, de la producción y tratar de ver cuál es nuestra competitividad. Ahora, yo quiero aclarar ahí puntualmente en una producción de cerdo el 70% del costo está relacionado con la alimentación y la alimentación del cerdo está basada en soya y en maíz entonces la importancia por la que el sector agroproductivo cruceño ha venido trabajando y solicitando la implementación de algunos eventos transgénicos en la producción de maíz y soya pueden lograr de que esos granos sean mucho más baratos para que nosotros como consumidores podamos transformarlo en carne, ¿no? Eso es fundamental, Diego, porque es el factor preponderante en la competitividad que podemos tener en precio nosotros con mercados como Brasil, Paraguay, Argentina, Chile ni qué decir de los países europeos ni Estados Unidos y Canadá que son los mayores exportadores de carne de cerdo en el mundo, ¿no? Entonces, si hacemos un resumen respecto de la calidad del producto no hay duda de que estamos iguales que cualquiera sobre todo en productividad y en calidad de carne, digamos sin embargo, el costo es un factor que todavía nos juega en contra a todo el sector productivo para poder enfrentarnos a esos mercados y ser competitivos. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades ante estos planteamientos de justamente modificar genéticamente lo que es el maíz y la soya para alimentar al ganado? Hasta el momento estamos a la espera de que se puedan hacer la liberación de estos eventos y nosotros luego de muchas reuniones tanto en la CAO como en otras instancias hemos estado viendo de que los respaldos científicos llevan a dar un resultado positivo, digamos no al productor simplemente sino que desdoblen una cadena favorable en la comercialización, en la transformación del producto y sobre todo en beneficios tanto en mano de obra creciente como en mayor ingreso para el país, ¿no? Entonces, sabemos que hay una posición por parte del Estado que está dentro del análisis inclusive los pequeños productores agropecuarios hicieron una solicitud de manera directa y tengo entendido si no es en febrero o en marzo que habrá una respuesta puntual sobre estos temas, ¿no? Yo le digo que si esto se da habrá un cambio sustancial, digamos, en la producción nacional y por supuesto podrá poner a Bolivia en la plataforma del nuevo proveedor de alimentos en el mundo. Señor Urenda, ¿te tiene un cálculo de cuánto es que se consume de carne de cerdo en nuestro país al año? Sí, la asociación en Santa Cruz hace seis años empezó una campaña de incentivo al consumo de la carne de cerdo hace seis años quien liderizaba el consumo nacional era La Paz posteriormente venía Santa Cruz y Cochabamba que estaban en paralelo sin embargo, gracias a ese esfuerzo directo de los mismos productores para invertir en una campaña de incentivo se logró crecer de tres kilos hace seis o siete años atrás ahora más de diez ahora Santa Cruz se ha convertido en el mayor consumidor de esa carne de cerdo siguiendo La Paz y luego Cochabamba y el resto de los departamentos, ¿no? Este crecimiento ha hecho que se apalanque también de alguna manera el índice de per cápita nacional que nosotros tenemos estimado aproximadamente en siete kilos per cápita esto es importante también recalcar que como de Santa Cruz específicamente de la Asociación de Productores Departamental sale el 80% de la carne del mercado nacional hemos tomado la decisión que en 2019 también invertiremos en una campaña de incentivo en La Paz que es un mercado importantísimo para nosotros para que el incremento del consumo sea mucho más alto y el desarrollo del sector sea más viable terminar y agradecerle por esta entrevista desde los estudios de Avia Yala Televisión en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con estas 5100 toneladas no tendría bueno, está garantizado el consumo para lo que va a ser fin de año no tendrían que incrementarse demasiado los precios alrededor de cuánto está en promedio el kilo de carne de cerdo o tendría que estar en los centros de abasto bueno nosotros no manejamos precios Diego nosotros vendemos animales vivos ahí evidentemente es la oferta y demanda la que empieza a hacer la transformación de precios finales pero la demanda es tan alta en las fiestas de fin de año que como le comentaba de estar en 107 kilos en promedio de faena mensual llegamos a matar animales hasta de 80 por ese nivel de demanda tan importante entonces sabemos que es importante la distribución de la ganancia en todos los eslabones de la cadena nosotros estamos recibiendo precios relativamente razonables luego de haber durante casi 7 meses estando vendiendo por debajo del costo lo que nos ha hecho un daño completamente complejo para el sector pero sin embargo en la cadena ya de intermediación y comercialización esa fluctuación del precio también va muy relacionada a la alta demanda del consumidor la ventaja que tiene el cerdo es que tiene diferentes tipos de cortes con diferentes tipos de precios que dan accesibilidad a toda la población señor Urenda queremos agradecerle por este contacto y lo vamos a estar convocando más adelante muchas gracias por el espacio estuvo junto a nosotros el señor Javier Urenda quien es presidente de la asociación departamental de porcicultores de Santa Cruz hablando acerca de estas 5.100 toneladas de carne de cerdo garantizadas para las fiestas de fin de año datos importantes que nos ha dado a conocer el 80% de la carne de cerdo que se consume en el país se produce en Santa Cruz y en estos últimos años se ha triplicado el consumo de la carne de cerdo en el país que ronda los 7 kilos per cápita al año la carne de cerdo la carne de cerdo